Por medio de una moción, el grupo de oposición del Consejo Municipal de Pérez Celedón dio a conocer que al parecer un funcionario municipal ocultó información sobre una investigación en contra del alcalde Jeffrey Montoya. En el documento del cual tiene copia TV Sur Noticias, la Procuraduría de la Ética Pública realizó una investigación administrativa en contra de Montoya por presunta violación al deber de Providad. Esta investigación preliminar se resolvió el 27 de octubre de 2021, y dos días después fue notificado el Consejo Municipal. Información recibida por el asistente de la Secretaría del Consejo Municipal de apellidos Mitre Moya. Indicaron que pese a ello, el presidente municipal, mediante documento del 28 de abril de este año, afirmó que él tenía en su poder el informe y que hasta ese momento lo entrega la Secretaría del Consejo, es decir, seis meses después. La oposición precisó que se habría ocultado el informe que pretendía sancionar al alcalde municipal y retardar el proceso de cita en aras de otorgarle una ventaja indebida al alcalde y éste pudiera solicitar la caducidad del proceso sancionatorio en su contra y liberarse de una posible sanción. Por ello, pretendían que la Administración Municipal separara al funcionario de apellido Mitre por las acciones denunciadas y demostradas en la moción, al representar un riesgo para esa investigación, y elevar la denuncia ante la Fiscalía General de la República por el aparente delito de tráfico de influencias, tanto al funcionario como al alcalde y el presidente municipal. Y que escondan un documento para evitar una sanción o una posible sanción al señor alcalde, me parece inadmisible. O sea, esto, dichosamente, la ley estipula, y para este caso, lamentablemente, pena de cárcel, de entre dos y cinco años. Ojo. Y hay que investigar, hay que investigar, hay que investigar lo que se llevan, lo que se, lo, quiénes participaron de eso, qué pasó con esos documentos seis meses, dónde estuvieron guardados, quién los tenía, quién les dijo, si alguien dijo que los guardara, quiénes tuvieron conocimiento de eso, entre octubre y abril de ese año. Donde el Procurador de la Ética nos está diciendo que un funcionario municipal, que por cierto dijo de la compañera Presidenta Municipal, doña Carmen Moya, recibe un documento que él como funcionario y parte de la Secretaría Municipal, tiene que entregar a la correspondencia. Lo recibe desde el 29 de octubre del 2021. Cualquiera puede decir que se está protegiendo al alcalde. Ahí están, señores, ahí están las pruebas, ahí están las notas que van, que vienen. Esto se convirtió como en una telaraña de mentiras y de ocultamientos. Qué pena, Dios mío, qué lamentable, pero es que, ¿en qué estamos? ¿Qué somos? Mi compañero dice, somos un órgano honorable. Tenemos que honrar esa palabra. Órgano honorable de un Consejo Municipal no puede dejar pasar este tipo de situaciones. Es doloroso que a veces, por hacerle caso quizás a otros, nos veamos involucrados en situaciones que tal vez no nos dimos cuenta la magnitud que tiene. Estamos en pleno siglo XXI. Hoy la información cualquiera la puede esconder, claro que sí, pero hay sistemas. Hoy la tecnología nos envuelve. Yo creo que tratar de esconder información hoy es dificilísimo. La moción no fue aprobada, pues solo recibió los cuatro votos de oposición. Por su parte, la bancada oficialista informó que este tema será analizado en la Comisión de Asuntos Jurídicos, ya que indicaron que el tema era desconocido para ellos. Mi voto es negativo porque en este momento me estoy dando cuenta de esto, al igual que los compañeros regidores del partido. De lo que ustedes están señalando, ¿verdad? El proceso en sí sí lo conocemos, lógicamente, pero de lo que están señalando hasta ahora lo conocemos. Entonces, esto va a pasar a la Comisión de Jurídicos, en la cual pues vamos a ver de qué trata el asunto y darle el debido trámite y el debido proceso que toda persona y que todo merece, como la ley de Costa Rica lo regula. Mi voto es negativo y es especialmente porque me imagino que esta moción va a pasar a jurídicos para que se investigue la situación ahí en jurídicos y el asesor legal y los que estén ahí y los digan qué es lo que va a suceder. Pero nosotros no podemos condenar a alguien sin haberlo juzgado. Nadie es culpable sin probar el contrario. Cabe indicar que durante la sesión de este martes estuvieron ausentes tanto el presidente municipal, como el alcalde Jeffrey Montoya.